Hola, hola chicas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas a mi canal de nuevo. Bueno, pues el día de hoy les vengo con la última colección de Wet n Wild que se llama Here's to the Wild Ones. Y pues consiste de seis esmaltes, seis labiales, tres brochas, que bueno, las brochas ya están en la línea permanente y también viene con un... algo más que me llamó muchísimo la atención y son unos wipes para... unas toallitas para limpiar nuestras brochas. Para que vean bien la colección, porque yo no compré la colección completa, les voy a dejar unas fotos a continuación. Estas son las fotos, estos son los colores y pues bueno, yo les voy a mostrar los productos que yo adquirí de esta colección. Bueno, para empezar les voy a hablar sobre las brochas. Bueno, las brochas son estas. Estas yo ya las tengo desde hace varios tiempos. Yo ya les hice la reseña sobre estas tres brochas. En la cajita de información les voy a dejar el link para que pasen y vean sobre mi reseña que yo tengo de estas. En el display vienen las tres brochas y viene un paquete de wipes. Estas son... esta brocha cuesta 99 centavos y cada una de estas cuesta 2.99. Bueno, como les digo vienen con la bolsita de wipes y estas de toallitas y vienen 25. Me llamó mucho la atención porque yo no he visto ninguna... en ninguna marca, no sé si haiga, si hay, discúlpeme que yo no la haya visto, que vengan las wipes para limpiar tus brochas. Y cuestan 2.99 cada una. Yo agarré dos paquetes porque como nunca lo había visto, entonces dije me voy a llevar dos paquetes por si me gusta y espero que esto se quede en la línea fija si es que sí funcionan. Y bueno, las vamos a poner a prueba. Yo no sé si han visto que Wet n Wild también tiene una línea de wipes para limpiar la cara. A mí la verdad me gustan mucho. No son mis favoritas, pero me gustan. Huele exactamente lo que huele este producto, que es D.L. Huele exactamente igual, vienen muy bien mojaditas. Y pues bueno, vamos a hacer la prueba de fuego, que yo tengo este. Y vamos a ver qué tal la limpia. Esta es la que más sucia tengo, como pueden ver. Y miren, la verdad, quita muy bien. ¡Wow! Yo agarré una grande porque dije no. Tiene que ser una grande pues para que costee, ¿no? Entonces ya ven que el de E.L.F. hay que estar esprayando y esprayando y esprayando. Y la verdad me gusta mucho, me gusta mucho, pero pues este nos quita de andar buscando el papelito y todo el rollo. Así que este ya viene práctico, tal vez podemos gastar más de esto, nos dure muchísimo menos. Pero en sí puede ser muy práctico para salir de viaje y todo eso. Miren todo lo que le quitó. ¡Wow! Súper buena. Ahora vamos a calarla con una delgadita. A ver, casi todas están limpias. Hace poco la limpié. Déjenme, esta que es la que se le nota más la mugre. Vamos a usar esta que es la que más tiene mugrecita. Y quita súper bien. ¡Wow! Estoy impactada. No las deja tan húmedas, que quiere decir que eso también lo va a hacer que se seque casi igual que el de E.L.F. ¡Buenísimas son estas! Miren todo lo que le quitó. Miren todo, todo lo que le quitó. ¡Muy buenas! Me encantó, me encantó. La primera impresión, buenísimas. ¡Qué bueno que agarré dos paquetes! Bueno, yo de esmaltes no agarré, la verdad, ninguno. La verdad, yo tengo muchos esmaltes y la verdad, no me llamaron mucho la atención. Están muy, como muy oscuros, muy apropiados para la temporada que ya se viene. Y, como les digo, viene con seis labiales. Yo nada más agarré cinco porque uno me pareció demasiado, demasiado negro. Y yo sabía que no lo iba a utilizar. Entonces dije, bueno, no me lo voy a llevar porque si no, pues ahí nada más lo voy a comprar para no utilizarlo. No tengo nada en los labios. No me quise poner nada para poderles hacer el swatch de todos los labiales. Este es el 34671. Es un rojo. En la cámara se ve menos rojo, en personas se ve más rojo. Este es el 34672. Es otro, este es como un color cherry, súper, súper lindo. Aquí vamos. Wow, este color está divino. Bueno, y el 34673, ese fue el que no agarré. Y bueno, les voy a mostrar el 34674. Y este es un color, este, morado, precioso. Se me andan poniendo rojos los labios. Ahora vamos con el 34675. Y este es un café. Este fue de los que más me llamó la atención porque les digo que yo estoy buscando un café. Espero que se me mire bien. Y ya por último, ya tengo los labios bien rojos. Es el 34676. Y este es otro café. Yo no sé si es el mismo. Porque se ven iguales. No, es un poquito más claro. I know. Ocupo mucho momento, chicas. Bueno, esos son todos los swatches de todos. Como pueden ver, la pigmentación excelente, como siempre. El labial más cremoso fue este. Este es el más cremoso. Es el 34674. Y la verdad, estoy encantada con todos estos labiales que agarré. Estoy contenta de que no agarré el otro. Porque creo que iba a ser demasiado, demasiado negro. Me gustaron muchísimo. Y pues nada, chicas. Espero que a ustedes también les haya gustado. Que tengan una idea de lo que es ahora esta colección. Y pues que escojan ahora sí con más seguridad algún producto que más les haya gustado. Nos vemos hasta la próxima. Cuídense mucho. Bye. Lo que no tenía nada que hacer.